Esta es una noche de fiesta en la presencia del Señor ¿Cuánto dicen un amén a eso? ¿Hay alguien feliz en este lugar? Quiero oír ese grito de júbilo ¿Y usted va a responder conmigo? Una canción en mi corazón Quitaste el lamento y alegría tengo hoy Si vos son me diste por mi dolor Hoy lo declaro con tu amor Me haces feliz, me haces feliz Me haces feliz, yo me alegraré por siempre en ti Me haces feliz, me haces feliz Me haces feliz, yo me alegraré por siempre en ti Me haces feliz, oh sí ¿Vamos cuando te ha sido un amén a eso? Has puesto una canción en mi corazón Quitaste el lamento y alegría tengo hoy Si vos son me diste por mi dolor Hoy lo declaro con tu amor Me haces feliz, me haces feliz Me haces feliz, me haces feliz Yo me alegraré por siempre en ti Me haces feliz, me haces feliz Me haces feliz, me haces feliz Yo me alegraré por siempre en ti Me haces feliz, oh sí Yo me alegraré por siempre en ti Que se oiga tu grito de jubilón ¿Cuándo puede moverse un poquito en la presencia del Señor? A su nombre A su nombre Mis manos hoy levanto a ti Tu gozo en mí me hace decir, me haces feliz ¿Cuándo puede levantar sus manos? Vamos, quiero ver esas manos Hoy voy a celebrar con mi canción Que tú eres hijo del dolor, me haces feliz Levantando sus manos, ahí atrás, vamos Mis manos hoy levanto a ti Y tu gozo en mí me hace decir, me haces feliz Hoy voy a celebrar Hoy voy a celebrar con mi canción Que tú eres digno del dolor, me haces feliz Me haces feliz Me haces feliz, me haces feliz Yo me alegraré por siempre en ti Tú me haces feliz Tú me haces feliz Tú me haces feliz Yo me alegraré por siempre en ti Tú me haces feliz Tú me haces feliz, Señor Tú me haces feliz Yo me alegraré por siempre en ti Yo me alegraré por siempre en ti por siempre por siempre traje un nombre